Hola a todos, Alex de la Hable, estamos en Minecraft y volvemos a la conquista del espacio, lo dejamos aquí en la búsqueda de titanio y lo que voy a hacer va a ser, como no puedo ponerme antorchas y realmente quiero continuar explorando esto, voy a tirar todo el stack este que tengo casi completo de carbón y me voy a poner antorchas, me voy a poner un stack de antorchas y si se me acaba este stack y no me puedo, y no puedo ponerme, o sea, no encuentro madera, pues vuelvo a casa, ¿vale? Voy a tirar todo esto por un stack de antorchas, que la verdad es que pierdo mucho porque un stack de, casi un stack de carbón es mucho más, pero bueno, como no tengo madera, pues al cambio hago ese intercambio para perder yo algo, porque si no, como no es justo realmente, pero es que no quiero volver a casa, quiero encontrar titanio, entonces pues eso, y necesito encontrar madera porque me estoy quedando sin pico también y no tengo, es que no tengo madera para hacer más picos, o sea, vale, pero tampoco puedo ir a oscuras porque no lo veis, más que nada, entonces es poco justo, pero en fin, vale, entonces cuando llegue a casa tengo que tirar cosas por el crafteo que hice, el uno de titanio que tenía en casa tengo que tirarlo, me han otro equipado, ah, y eso, o sea que, no es muy justo, pero es que si no, no hay manera, macho, necesito titanio, tengo un montón de hierro, macho, esto es una pasada, oh, más orete, que cosa menos útil, coño. Joder, en serio, vale, a ver, hop, vale, que mola, pero ya basta, o sea, quiero titanio, tío, basta ya de coger hierro, coño, quiero un poco de titanlux, a ver, voy a coger un poco de carbón porque me lo tira entero, oh, que bien, una gruta, uy, que asusto, coño, a ver. Voy a correr un poco a ver si, tío, madre mía, por favor. Oh, una bajada. ¿Habrá? ¿Habrá? ¿Habrá o no habrá? No habrá, nunca hay, nunca hay lo que busco, ¿no? Nunca, tío, nunca, a ver, 24, vamos a bajar un poco. A ver. ¿En serio, tío? Madre mía, por Dios, cuánto hierro. Pero qué locurón. 12. Vale, por aquí estoy en la capa ya buena, creo, creo que es por aquí, que puede haber titanio, pero es que, hostias. Estoy empiezo a ponerme de los putos nervios, más que nada porque me he alejado muchísimo de casa, voy sin minimapa, voy sin coordenadas reales, entonces, eso. Al menos mi casa está al lado de un poblado, que es algo que desde lejos se puede ver bastante bien, si no lo encuentro, pues hoy al menos, joder, no sé si puse las coordenadas en algún momento. Pulsando F3, entonces, tal. Voy a cortar, creo, y si encuentro, es que me estoy quedando sin pico, tío. Madre mía, ¿en serio? Voy a tener que tirar un stack de hierro para ponerme un pico de mierda. Ay, por Dios. Es que no quiero subir sin titanio, tío, es que si no, no voy a poder hacer nada, voy a tener que volver a bajar, voy a subir a bajar otra vez. Bueno, algunas cosas sí puedo hacer, pero... Pero vamos, bueno, sí, puedo hacer bastantes cosas, la verdad, con madera y tal, puedo hacer muchas cosas del otro mod. Y libros, y puedo hacer la librería ya, sí, puedo hacer cositas. Me da rabia, pero bueno, me tendré que ir, quiera o no quiera. Eh, suena a lava. Ahora es cuando hay lava encima mía y muero, después de todo este rollo, y pierdo los diamantes. Vale. Pues, nada. ¿En serio? Anda. Uh, mira. A ver, un momento. Madre mía, un stack, más de un stack y medio de hierro, eh. O sea, tela, eh. ¿En serio? ¿Todo esto es carbón, tío? Y ya está. Uy, Dios mío, los bugs. Ah, le bug. Ah, espera. Así. Ah, captura de pantalla. Así sí. Vale. Pues, macho, aquí hay carbón para hacer unas cuantas... Madre mía. Ah, claro que sí. Lo pongo para quitar el bug de iluminación y pierdo el pico ahí. Ahora no puedo salir de aquí. Bueno, pues nada. ¿Me tendré que poner un pico? Joder. Macho, ya me he puesto muchas cosas, tío. Me da un poco de rabia, eh. No lo creáis. Vale, pues nada. Voy a usarlo para subir solo. No voy a coger nada más. Lo voy a usar para... Espera, voy a subir por aquí. Que va a ser más rápido. Pero no voy a... No voy a coger... No voy a coger ningún ore más. Da igual con el que me cruce. Lo voy a usar solo para escapar. Y pagaré, en cuanto suba, todo lo que me he puesto de más. Va a ser lo primero que haga. Tengo que dejar aluminio. El de titán... Tengo que quitarme aluminio. El de titánio que llevaba. Uno de cristal. Y alguna cosilla más. O el carbón, ¿no? Porque... O sea, las antorchas no. Porque me he quitado casi un stack de carbón. O sea que no. Y el pico este, pues... Pagaré con diamante. Digo, con diamante, con hierro. A ver. Todo esto no lo cojo. Vale, pues vamos a subir desde aquí. Que es más fácil. Bueno, suena lava. Que eso no me genera ningún tipo de confianza. En fin, me voy para arriba. Vale, corto. A no ser que pase algo. Tampoco vamos a verlo. Porque es que no hay nada que ver. Más que nada... Va a ser escapar de aquí. A ver. Vale. Pues vale. Ahora vuelvo. Ay, ya estamos fuera. A ver. Joder. ¿En serio? Un tío encantado ya aquí. Vale, a ver. No te hipote de dónde estoy. Un pantano. Madre mía. ¡Eh! ¡Oh! Mira mi casa. Mira, he salido por ahí. ¿Dónde está? Aquí. Mira la bajadita ahí a tope. Ah, pues es la de casa. Puta madre. Ah, 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 ah. Vamos a dormir. Joder. ¡Oh! ¡Pollos! ¡Sí! Voy a extinguir vuestra raza. Es lo que me costó encontrarlo. Y no encontré ni uno al final. Mira, aquí hay un trozo de pantano. Oh, amanece. No te salvas. ¡Pollazo! ¡Ah! ¿Cuántas plumas llevo? Tres. Bueno, en fin. Con una me vale. ¡Uuup! ¡Yuhu! ¡Hola! Joven fue. Estos castigados ahí. Habéis sido malos. Vamos a empezar tirando uno de los dos que me puse, ¿vale? Vamos a tirar, creo que eran seis, algo así, eran de aluminio. Uno de cristal. Lo tiro porque, oye, es así. Y voy a tirar, pues creo que son seis por el pico. Vamos a tirar hasta, vamos a tirar diez por haberme puesto el pico, ¿vale? Diez. Y también hay que tirar cobblestone, pero vamos, que eso es lo de menos, o sea, paso. Pero vamos, ya me lo habéis visto, he tirado así a muerte y fuera. Vale, voy a poner a hacer esto. Voy a poner a hacer esto. Voy a poner a hacer... Madre mía, es que tengo aquí para quemar. Like there is no tomorrow. A ver, vamos a hacer con esto una pluma, una antorcha y algo más. Creo que era así. A ver, puede ser que fuera una pluma, uno de estos. Algo así era, ¿eh? Creo que son medios bloques, pero vamos. Ahora lo miro el crafteo y nos hacemos una mesita. Y no me puedo hacer la mesa de encantamientos porque no tengo obsidiana, tío. Joder, pero me puedo hacer el pico de diamante. Ahora lo miramos. Vale, sí, se hace con medios bloques. Por lo menos en medio. Entonces es igual como lo hacía, medios bloques, pero aquí ya son bloques normales. Una antorcha y una de estas. Y hacemos nuestra mesa. Vale. Aparte, creo que así y así. No, 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 no. Es solo en medio, así. Caguin. Voy a tener que volver a mirarlo, pero tío, porque no tengo ningún tipo de memoria a corto plazo, macho. Vale, joder, por Dios. Ahí voy a tener que hacer más. Se hacen bastante, macho. Así. Y así. Bien. Vamos a hacer más. Vamos a hacer otra. Para tener ahí un poquillo de variedad. Y aparte, 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 debería hacer... Creo que era... Voy a tener que hacer tres más. Me caguen. Así. Y debería hacer otra, creo yo, de estas. Porque es que si no, no me da. No me da, no me da. Vale. Uf, menos mal. Vale. Pues mientras esto se va quemando, como tampoco tengo mucho que hacer, pues vamos a poner estas cosillas. A ver. Dos felices ahí. Así, por ejemplo. Vamos a dejar... No es que no sé ni qué dejar. ¿Qué puedo dejar por aquí? Pues vamos a dejar... Yo qué sé. Bueno, voy a hacerme primero el pico de diamante y los otros dos los puedo dejar por ahí. Ah, llevo, llevo. Vale. Creo que me había gastado la madera. Pero no. Vale. El extended no me lo voy a hacer porque gastaría todo el diamante. Y como no tengo tanto, pues prefiero quedármelo. Vamos a tirar esto. Vale. Vamos a dejar esto. Aquí, así. Anda, he dejado los dos a la vez. Mola. Vale, pues vamos a dejar también... ¿Puedo dejar un stack entero? Oh, Dios, qué maravilla. No, así. Vamos a dejar peluche. Y porque no tengo el cacamot. Si no, pondría aquí unas heces. A ver. Y ya. Mi flor, que ha muerto ya esa flor. Siete mil veces. Aquí mi escritorio. Para leer por las noches. Mientras todo se enreda de Creeper y escribir mis memorias ahí. Día 307. Aún no he conseguido la mierda del titanio. Firmado. Alex el capó. Aquí estáis tristes. ¿Por qué no tenemos titanio? No os puedo hacer unas cadenas. A ver. Es que no puedo hacer más. No puedo hacer nada más. Estoy aquí esperando. Voy a dejar un huevo aquí. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Porque sí. Vale, voy a dejar. Sí, lo que voy a dejar es. No, lo que voy a hacer es subir. O no. Debería recoger esto. Si os hablo con sinceridad. La cosa es que me da un poco de pereza. También hablando con más sinceridad todavía. Vamos a dejar esto ahí. Debería, debería, debería. Debería empezar a... A ver cómo vamos. Es que esto va lentísimo, por Dios. Madre de amor hermoso. A ver. No. Voy a hacerme... Vale, voy a hacer cosas así tontas que necesito por tener. ¿Vale? Vamos a hacerme las shears. Ya que tenemos esto y esto, vamos a hacerlo también. Me gusta siempre hacerme todos los putos objetos del juego, tío. Es una cosa personal, macho. Que tengo yo con la humanidad. Me estoy quedando sin madera. Ah, tengo dos cofres de estos. Vale. Voy a poner, yo qué sé, por decorar, macho. Porque tengo esto que da bastante asquete. A ver. Qué tomada ahí. Espera. Vale. No digo, joder, ni se rompe. Voy a poner aquí al menos. Ahí. Vale. Y ahora podemos poner esto. ¿Os acordáis de los carteles? Se ponían ahí abajo y así ponías aquí por lo que querías. Y dices, esto está lleno de carne. Pues haces, ¿cómo era? Con el control. Era sin nada en la mano, ¿puede ser? Que este mod está muy así. No, pero... Ahí. Vale, sin nada. Dices, pues este cofre es más o menos sobre todo comida. Pues pones ahí la comida. Y ya puedes dejar aquí toda tu comida. Pero vamos. Yo qué sé. Por tener así un poco. Hay otra estantería que es especial para libros. Que la haremos cuando aquí pueda... Pues que no puedo poner libros. Tengo libros. Tengo libros, pero aquí solo se pueden poner los libros encantados, creo. A ver. Tengo un montón de libros, pero es que no puedo... No puedo ponerlos. Ni puedo encantarlos. No puedo hacer la mesa de encantamientos. A ver. Aquí se podían poner libros. No, ¿ves? No se pueden poner... Solo se pueden poner los libros encantados y en los que puedes escribir. Voy a escribir mis memorias y las voy a poner ahí. En serio, ¿eh? En cuanto pueda hacer libros de esos, que necesito esto, necesito tinta de calamar y piel. Piel debo tener un montón. Sí, 32. Ya ves que sí tengo. Tengo un huevazo de piel. Por Dios, qué cosa más lenta. Madre mía. Vamos a hacer un montón de stacks de bloques de hierro, ¿eh? Quiero una plataforma de lanzamiento guapa de cojones. Así que vamos a tener que hacer un montón de cosas. Vale, esto sigue. Ahora vamos a poner el oro aquí. Aquí que he puesto. Esto ya está. Y vamos a poner aquí esto. Y esto no va a bastar. Así que vamos a coger esto y vamos a dividirlo dos veces. Y ya con eso tira. Vale, vamos a dejar aquí el combustible. Que no lo necesitamos. Y... Y, 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 y... No puedo ir al Nether. Es que tengo que bajar a buscar titanio, macho. Es que es así. Es que es así de simple. Lo que voy a hacer va a ser empezar a construir la... Eh... En el siguiente episodio iremos a por titanio para no estar otro episodio en la cueva. Entonces ya ha estado bastante. Vamos a pasar del tema. Y como hierro tengo mucho voy a intentar... A ver, hacer unos cuantos bloques. No quiero gastarlo todo. Así que voy a mirar más o menos cuántos puedo hacer. Me he hecho ocho. Sí, no voy a gastar más. Ocho y esto pues ya podemos más o menos empezar. La cosa es, ¿dónde hago la plataforma de salida? Claro que sí. Riego, ¿pa' qué? Ahí, saltando por aquí cuando voy a morir. Vamos a hacerlo en el mar. No, yo creo que sí. Pero claro, no. Voy a hacerla de... La zona central sí que quiero hacerla un poco de esto. Esto tiene que estar sí o sí. Si no, no puedes poner el cohete. Entonces, eso sí. Pero aparte, voy a poner unos cuantos bloques de hierro para que quede más épica. Pero, de aquí para allá, con esto queda muy mal. Con cobblestone así simple queda muy mal. El problema es que quemar tanta... Si quiero hacerla con otra cosa, quiero hacerlo con, yo qué sé, con bloques de esos. O sea, quemando la cobblestone y haciendo los bricks es que es demasiado. O sea, si tuviera el horno del industrial, vale. Pero es que con estos hornos, es que esto es lentísimo, macho. O sea, es un sufrimiento aquí que te puedes morir. Entonces, tendré que hacerlo con cobblestone porque es que si no voy a estar demasiado tiempo. Que me da experiencia. O sea, imagínate que gano, pero es que no puedo. O sea, no puedo. Ahora mismo no me vale. Madre mía. Por Dios. Lo que sí podemos hacer ahora es que eso... Vamos a hacerlo ahora mismo. ¿No era así? Ah, no, era sin estos. Vale. Tenemos que hacer dos. Y ahora voy a mirar qué más porque es para hacer el mapa extendido. Para hacer mapas, historias, se hace con esto. A lo mejor necesito papel. Vale, vamos a... Vale, 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 vale. Importantísimo. Que me haga... Y esto por pura vaguería, porque es que no es más que vaguería, voy a hacerme otro cubo. Voy a hacerme otro cubo solo para poder hacer agua infinita de una vez. Así. Y vi aparte... Es que estas son cosas necesarias, macho. O sea, tener cultivos es necesario. Sobre todo el papel. Vamos a hacer esto porque es que al final me voy a caer. Porque me conozco y me voy a caer. Entonces vamos a hacer esto así. Y aún me caeré. Yo apuesto a que me acabo cayendo de aquí. De alguna forma que no entiendo ahora mismo, sé que voy a morir de una forma violenta. Vale. Oh Dios, anochece. Correales. Que vienen. Ya salen del suelo ahí. Bueno, haría un huevo, tío. Sería súper inesperado aquí. Wow, un creeper. Y tú, joder. A ver. Espera, vamos a poner... Porque soy así. No puede ser más feo este puente. Espera. Llevo... Me cago en. No me bastará, tío. Para hacer tonterías de las mías. En serio. A ver. Me cago en la puta, tío. Coño. Gracias. Vale. Bueno, pues nada. Me quito un stack. Ala. Venga, un abruzo. Vale. Bien. Vale. Y ya está. No voy a hacer nada más. Ya con carteles. Vale. Tenemos esto para hacer agua infinita. Necesito hacer cultivos. Sobre todo, el problema de la mierda de la caña de azúcar es que solo crece al lado del agua. No es como... Oh Dios. No me de fe que es. Timothy. Timothy. Joder, Timothy. Me has llenado de mierda. Muere, hijo de... Vale. Da igual. Vámonos. Madre mía. En serio. Y tengo unos derrames cerebrales que me asustan realmente. Voy a mirar el crafteo, pero estoy seguro de que lleva papel. Lo cual es una putada porque no tengo... Que lo he hecho mal. Que raro, ¿verdad? Se hace así. Esto es una super brújula, se llama. Vale. En teoría... No me hagáis mucho caso. Tiene algún botón. G. F. Ya tengo que mirarlo. En serio. Vale. Joder, macho. No puedes... Si tienes alguna hitbox a mano y apretas el botón derecho, pues intenta atacar, ¿no? Pero no rompe nada, como veis. Si no apuntas a nada y apretas el botón derecho, ocurre esto. Entonces... Debería... Spawn point. Hide. Vale. Puedes borrar esa, ¿no? Show. Y ahora, ¿cómo coño meto una nueva coordenada? Porque me dice que... Ah, puedo tener diferentes agujas. Mola. Eso mola, ¿ves? Madre mía, para poner... O sea, yo digo, ¿no usaré más carteles? Pues no. Me voy a tener que usarlos. Vale. Tienes que poner un cartel. Aquí. Además tiene que estar en el suelo, creo. Hay que poner... Abrir esto. Cerrar, ¿eh? Abrir así. Y ahora tienes que poner un cono... Un conor. Madre mía. Madre mía, tío. Un color, pero en formato HTML. O sea, que yo lo he buscado y el que quiero poner, por ejemplo, es 6699FF. Cerrar. Y ahora puedo... Ah, ahí está. Le he hecho clic con el botón derecho. Y me pone una flechita, que es mi casa. ¿Lo veis? Y ahora, ¿lo veis? Me lo pone casa. Así que ya tengo mi otra flecha y puedo volver a casa de una forma ultra mega fácil. Es un poco feo de cojones, pero bueno. Oye. Ya digo, el nombre que queráis, entre corchetes o como le llamáis esta mierda. Y la línea de abajo tiene que ser el color en formato HTML. Hay un montón de colores y un montón de páginas que te dicen cómo escribir el formato. Estos formatos de colores normalmente tienen una almohadilla como los hashtags en Twitter. Pues esa almohadilla no la pones. Y ya está. Así de fácil. ¿Vale? Como veis, pues tengo mis dos agujicas. Lo que voy a hacer es quitar el spawn point porque es que no me interesa. A mí con que salga a mi casa me vale. Y ahí la tenemos. ¿Lo veis que me marca? Oh. Pues muy bien. Eso mola porque así lo tengo bien hecho ya. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos. Mola porque me he ido hasta ahí a coger agua y tengo agua aquí. ¿Qué te parece? Voy a empezar poniendo... Esto aquí. Cuando tenga mucho, pues ya me preocuparé de moverlo de sitio ahora mismo. Es que ni lleno esto. O sea, que es que me da igual. Voy a quitar todo esto. Vale. Ya. El resto no me interesa mucho, de verdad. La verdad es que tener comida ahora mismo tengo un montón de comida. Tampoco es algo que me preocupe demasiado. Solo he cocinado el cerdo y tengo aquí también vaca que cogí. O sea que... No sé muy bien para qué he cogido todo lo que he cogido. Pero oye. Mola. Ahora estos dos no me sirven para nada. La verdad. Bueno, sí, para hacer el mapa. Creo que para hacer el mapa se usa. El mapa extendido. El problema es que no puedo hacerlo. Porque no tengo papel todavía. Pero tendré. Así que... Eso. Al botón de hacer cosas. Aparte. Hay un encendedor más bueno. Y hay unas tijeras más buenas. Las tijeras de poder son así. Y creo que son el doble. O no. Es que no sé muy bien cómo van. Creo que son algo así. No me gusta que los crafteos... No tener el ney. Con el ney tienen los crafteos. Pero la cosa es que el ney te dice los crafteos si instalas... O sea, si el modder ha hecho un addon especial para el ney. Y si no, no funciona eso. Entonces... El ney no te da los crafteos de todos los mods. O sea, tienes que tener el addon instalado. Eso que os quede claro. Porque es que si no, no funciona. Aparte... Creo que podemos hacer bloques de todos los de estos. Anda, mira que guapo. Fíjese usted. Qué cosa como más neogótica. Ya tiene que hacer un mural de trofeos al final. Verás. A ver. Hostia, cómo mola, tío. Mola un huevo. A ver. Me va a decir, voy a hacer una de titanio. Pues no. Pero de aluminio sí. ¡Wow! Cómo mola, tío. Mira. De esto tiene que... La lanzadera espacial toca hacerlo de esto, tío. Si no, no tiene gracia. Mira que bien. Vale. Vale. Y aquí debe haber... ¡Wow! Un montón. Vale, vale, vale. Pues sí, la lanzadera espacial va a ser una combinación de aluminio con hierro. Que solo recomiendan 9 de cada 10 ingenieros de la NASA. Porque yo he hecho mis estudios. Vale, vamos a poner aquí... Vamos a hacer unos cuantos bloques. Vamos a apuntar esto. Y ahí van estos bloques. Y ahora este ya puedo cogerlo. Y este también. Bueno, este no. Porque no tengo espacio. Vale, vale, vale. Mola un huevo, tío. El de cobre mola un huevo, macho. Mola un montón. El diseño es una pasada. Me gusta un montón, la verdad. Es una pena que no haya cobre en el Minecraft normal porque no le han buscado una utilidad. Voy a coger aquello de allí. Mira, fíjate tú. Está ahí a mano. Es que tengo cultivos hechos, tío. ¿Para qué cojones voy a hacer si es que están ahí? Ah, hostia. Hay una cosa que no sabía. Y ahora que tengo las shears. ¿Puedo comprobarlo? Tengo las shears pero no tengo espacio. Hmm. Ahora. Vale. Voy a tener que ir al pantano pero he visto de camino una cosa muy épica. He tirado las shears. Yo no sé muy bien qué he hecho con las shears. Las tenía aquí. Creo que las he tirado. Yo es que no sé. ¿Qué acabo de hacer con las putas shears? Están aquí. Las he cambiado de posición sin darme cuenta, tío. Es una cosa. Tengo un don. A ver, vamos a coger un poquito de esto. Y te están persiguiendo. Imaginemos que estás haciendo ahí unos juegos del hambre y estás huyendo por tu vida. Hay una cosa muy épica que puedes hacer. El problema de esto es que te pueden perseguir porque... Ahora veréis. La cosa es poner lily pads mientras saltas en el agua. Ahí, súper inesperado. O sea, si el tío se equivoca una vez... Ya está. Ya te has escapado porque en lo que tarda el tiempo volver a subirse al lily pad y perseguirte, pues... Como que no le da tiempo. Y preguntaréis. ¿Por qué nos estás contando esto en una serie que va sobre el espacio? Pues la cosa es que no tengo titanio y no puedo hacer mucho. Así que hasta el siguiente episodio os voy a contar historieta de mi vida. De youtuber y minecraftero. No, en serio. Lo vi el otro día y me gustó un montón. A ver si funciona. Ah, pues sí. Fíjate. ¡Oh! Uy, casi. Te quedas con la peña, eh. Te quedas con toda la peñaza. Si te metes ahí corriendo. El tío no se lo espera, claro. Tú te metes ahí, vas aquí, a campo abierto. Dices, madre mía, ¿por dónde escapo? Y te tiras al agua de repente. Y sacas tu lily pads. Pero, ¿vale? ¿Por qué eres tan tonto? Y lo vas poniendo. Claro, es que se ponen en el bloque en el que estás apuntando. Y la cosa es que está... Claro, si apuntas muy lejos no llegas. Esto hay que entrenar, eh. Esto te llevan a la academia de Minecraft. De Minecraft, tía. ¡Oh! ¡Ah! ¡Que me caigo! Casi me caigo. Y así. Es que lo vi ayer en un GIF. Y dije, coño, cómo mola. La putada es que el tío sea rápido de reflejos y te siga por el agua. Que lo mismo, te ríes un montón. Pero mola. Mola un huevo. Y ya está. Y así he perdido unos cuantos minutos de episodio. Me grabruzo. ¿Qué voy a hacer a continuación? No voy a empezar la lanzadera espacial porque no tengo suficientes recursos. Estoy haciendo bloques, tanto de aluminio como de hierro, para eso. Aparte, antes de gastar bloques en crear la lanzadera espacial, debería gastarlos los recursos en crear el cohete. El problema es que para crear el cohete necesito un montón de titanio. Y como no tengo una puta mierda de suerte, pues es que no puedo. O sea, no hay más. ¿Me puedo llevar esto? Sí. Vale. Pues eso. La cosa es que no puedo, ahora mismo, hacer eso. Podré en breve. En el siguiente episodio. En el siguiente episodio me iré directamente y cuando encuentre titanio empezaré a grabar. Porque al menos así, oye, al menos me aseguro de que ese episodio, pues, algo hacemos. Voy a coger esto. Voy a dejar eso. ¿En serio he dejado? Bien. Aquí le voy a pitar el collar a ti. ¿Y a quién más? A los de arriba. A ver. Ya puedo dejar eso y eso. Vamos a hacerlo azul clarito, que mola más. La verdad es que sí. Mola más el azul clarito. Y vamos a tirar otro stack. Claro que sí. Total, no quiero piedra para nada. Eh, Timothy. Te elijo a ti. Míralo. Todo guapo ahí. Pues mola la casa, tío. La verdad es que mola un montón el bibliograf. Mola un huevo. Así. Ahora que tengo también el pico de diamante, en el siguiente episodio nos vamos a ir a buscar obsidiana. Va a ser una de las cosas que coja. Mejor no dejar esto aquí. Y haremos la mesa de encantamientos. Haremos librerías, que tengo ya para hacerlas todas. De golpe puedo hacer el máximo encantamiento. Gastaremos los niveles que tengo muchos. Y sobre todo empezaremos ya la construcción del cohete, seguro. O sea, ya voy a empezar a hacer placas. En cuanto tenga titanio ya puedo. Así que en cuanto lo tenga, empezamos. Y voy a parar ya, porque es que no he hecho nada en todo el puto episodio. Bueno, sí. Algunas cosas. Y este cofre, digo este cofre, y este bloque, mola un huevo. Vale. Hasta el siguiente vídeo.